saludar, déjeme saludar a dos amigos que le van a entrar a la mesa de diálogo para dejar la víbora chillando saludo con mucho gusto al historiador Molay Maza, Ontiveros, Molay gracias por tu paciencia, ¿cómo te va? un abrazo hola, hola buenos días, un abrazo a ustedes un abrazo Vicente Serrano Vicente, ya no alcancé al maestro Paco Cruz pero también un abrazo muy grande y pues aquí muy contentos de estar con ustedes y con el gran público, con la raza que sigue esta trinchera comunicativa, tanto en el norte como en el sur, muy contento y pues acá dispuesto a echar el cotorreo para dejar la víbora chillando, ¿cómo no? eso Molay, y yo también estoy muy contento de que regrese a las pantallas y a los micrófonos quien no ha dejado de hacer la talacha en redes, es el querido José Alfredo Gutiérrez Falcón escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo y gran amigo de Sin Censura seguramente está conectándose desde desde Guanajuato andas por Guanajuato querido José Alfredo, ¿cómo andas? así es, así es Vicente, ¿cómo están? encantadísimo de estar con ustedes un saludote desde San Miguel de Allende y Guanajuato oigan, a ver vámonos por partes ¿cómo ven esto de Alito, de Mecu y de Chucho Zambrano? hablaban de que la oposición y que esta alianza putrefacta del PRI-RID llevaría un gran componente ciudadano y me refiero a ciudadanos porque a pesar de que son políticos no dejan de ser ciudadanos me refiero a la gente de a pie ah pero estos hijos de la chingada resulta que se ponen en primer lugar de las plurinominales sí los presidentes de los partidos Meco del PAN Alito del PRI y Chucho del PRD van primero primero ellos primero el hueso y después que el mundo ruede y que chingue a su madre mi querido Molay a lo mejor no me hayas escuchado tan encabronado en las diferentes oportunidades que hemos tenido de compartir pero esto sí es un escupitajo para la gente de a pie que todavía se cree esto de la marea rosa y de vamos a salir a a marchar por la democracia ya escuchábamos que hasta defiende a el regreso de Manlio Fabio Beltrones para que llegue al Senado ¿Cómo ves? Pues es muy interesante porque son imágenes de los de la época que nos tocó vivir y quiero quiero no dejar de mencionar hablando de las síntesis históricas que a veces nos regalan los políticos con sus con sus comentarios con sus imágenes ¿no? Pues al maestro Elio Flores ¿no? El maestro Elio Flores como como es una institución dentro del periodismo dentro del de toda la corriente esta que se llama en México los moneros la caricatura política que son son ellos saben hacer la síntesis de momentos históricos de manera muy muy especial ¿no? hacen logran que nos formemos políticamente viendo esa síntesis que logran con su caricatura a veces los políticos se caricaturizan ellos mismos es el fenómeno que estamos viendo con Xochitl Galvez con Marco Cortés con Zambrano con Alito son caricaturas políticas son son caricaturas de una escoria política de lo de lo de lo más decadente que ha dado el sistema político mexicano y mencioné al maestro Helio Flores porque además yo no quisiera quedarme sin decir que contrasta totalmente hay que verlo así es un Helio Helio Flores en su despedida que nos duele mucho lo hemos disfrutado yo soy de los que me he educado políticamente justamente viendo cartones de Helio Flores y de otros caricaturistas de Rius del Fisgón de Elguera ¿no? y contrasta porque él se despide y explica y con el afecto que le tiene a sus lectores él explica cuáles son las circunstancias especiales por las cuales se tiene que retirar y no hace la bravuconada salvaje y grosera de decir uy me voy por circunstancias que se dan entonces el maestro Helio Flores le está dando una lección de educación cívica de periodismo y de profesionalismo a la que yo esperaba que fuera la candidata de la oposición realmente me siento decepcionado por el bloque de la pandilla golpista siempre insisto en eso son una pandilla golpista pagada desde el extranjero que reúne a los peores intereses de lo peor que ha habido en nuestro país de las cúpulas empresariales de los ricos que siempre quieren ejercer el poder a punta de autoritarismo yo pensaba que tenían más de tres dedos de frente y que podrían modificar esa candidatura antes de entrar al proceso ya de la elección al proceso ya de las campañas que ya Xochitl Galvez ha iniciado la campaña el día de hoy pero no el fin de semana vimos como cerraron filas alrededor de esa candidata alguien los está engañando yo creo que alguien les está vendiendo el pescado podrido de que tienen oportunidad de ganar si engañan si mienten suficientemente si echan suficiente lodo si lanzan petardos de desestabilización comunicativa y social y si se vinculan a la violencia porque no nos sorprendamos que también estén vinculados a focos de violencia que puedan estar saltando en los siguientes meses a la propaganda y creen que realmente puedan ganar o puedan debilitar la victoria de Claudia Sheinbaum o puedan debilitar tanto el proceso electoral como la victoria del siguiente gobierno para que tengan ellos un gobierno frágil pero además lo que sí se ha dejado ver justo es como la estrategia de ellos a lo que aspiran es a clavarse al poder legislativo para salvar el pellejo entonces ahí están los tres presidentes de los partidos encabezando las listas plurinominales pero además están la mafia la mafia del viejo poder como este que tanto celebra justo tanto celebra Xochitl Galvez que entre Manlio Fabio Beltrones a la lista García Cabeza de Vaca y otros impresentables que son históricos impresentables del viejo régimen autoritario y del régimen neoliberal de saqueos y cuando Xochitl Galvez se vestía de dinosaurio pues justamente era montarse en la crítica que siempre se hizo desde la izquierda de cómo el Estado mexicano estaba subordinado al prinosaurio y ahora ese dinosaurio va caminando de la mano de todos los prinosaurios y de lo peor de la derecha y de la escoria que se desvinculó de la izquierda y que se amarró a la ultraderecha que es lo que queda del PRD que son los chuchos entonces en realidad son retazos políticos de una pandilla golpista que yo creo ha elegido muy mal a su candidata no tiene no tiene capacidades para ofrecer nada nuevo a nuestro pueblo sus únicas esperanzas están fincadas en que se puedan cometer errores en el lado de la izquierda o que las las mentiras los infundios mermen en la conciencia del pueblo y lo logren engañar lo de la mañanera de hoy pues es eso es el montaje que intenta fíjense convertirse en un dispositivo de verdad es muy interesante que se llame la conferencia de la verdad porque justo los que se dicen tener la verdad y no argumentan y no justifican y no desarrollan racionalmente una argumentación rigurosa que es lo que científicamente nos lleva a conocer la verdad y cuando desde la autoridad desde el poder se dice tener la verdad pues nada más está utilizando ese concepto de verdad como un mecanismo de poder como un mecanismo de golpeteo y no como una forma de liberación porque la verdad es una forma de liberación si es una verdad con sustento y con racionalización con buena argumentación si no se convierte en un dispositivo de poder pago para golpear las conciencias y eso es lo que pretenden allí en la conferencia rosa que además pues es rosa utilizando los colores del INE yo me pregunto si es legal utilizar los colores del Instituto Nacional Electoral sería bueno preguntarle al equipo de la consejera presidenta Guadalupe Tadey y cómo estarán las cosas José Alfredo que hasta Felipe Calderón salió a criticar a Lito a Chucho y a Meco dice Felipe Calderón en X la vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xochitl Galvez solo les importan sus puestos y los de sus amigos no el país pierden elecciones han dejado a los ciudadanos a un lado ahora solo buscan que X los lleven en Ancas pues Marco si salió muy Meco con esta decisión entendió el que entendió mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón escucho tus comentarios tus opiniones bien Vicente pues definitivamente estamos viendo algo muy contrastante por un lado recordemos que cuando fue todo este proceso de las corcholatas se dijo claramente de manera transparente que los aspirantes que no adquirieran que no ganaran podían aspirar al Senado se dijo abiertamente de manera rotunda contundente y transparente y entonces hay una justificación porque hubo una votación por así decirlo una encuesta en donde mostraban pues el el la aceptación de la gente no la simpatía con la gente con la gente y por otra parte vemos Vicente que el partido Morena con muchísimo esfuerzo ha abierto a todo el país a todo el pueblo de México la posibilidad de que la gente de a pie aspire a una candidatura ya sea una diputación local una una alcaldía una diputación federal una 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 curula en el Senado y entonces hoy leía una nota que eran habían participado más de 100 mil personas queriendo este ocupar uno de estos uno de estos cargos ¿no? Entonces a contrario censu como decimos los abogados vemos en en esta cúpula podrida que no les importa nada el pueblo de México y que se encaraman en en estas pues posibilidades de entrar de manera pluriluminal a a tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores y lo hacen los dirigentes o sea es decir si si los dirigentes no piensan ni siquiera en la gente que tienen cercana dentro de del partido pues obviamente ya no podemos pensar que estén pensando algo a favor del pueblo entonces yo quisiera destacar esto querido Vicente Mulay porque fíjate que me tocó vivir aquí en San Miguel de Allende una persona humilde una persona muy trabajadora que lo conozco desde que llegué a San Miguel de Allende y se inscribió se inscribió de manera digital él se llama Ezequiel Mojica se inscribió de manera como cualquier otro ciudadano y está en las listas entonces cuando eso sucedió yo dije bueno esto me da una esperanza muy grande porque estoy viendo como una persona que yo conozco que sé que es una gran persona que es una persona ejemplar tiene la posibilidad de acceder a contender a una diputación local en el estado de Guanajuato y esto contrasta tremendamente con lo que estamos viendo con la con la antigua mafia del poder ¿no? que que pues están enquistados y se ve como que el el Titanic se está hundiendo y están en el pico del Titanic ¿no? ya ya en plano este los ellos ellos cuatro y pues se seguirá hundiendo y no me imagino este Vicente Mulay como van a estar rodeados ¿no? en la en las cámaras porque pues definitivamente creo que vamos a tener el pueblo de México va a tener representación de mayoría calificada en ambas cámaras y la verdad es que no me imagino cómo va a ser la vida para estas personas ahora qué van a defender qué van a decir la verdad es de que será patética su participación ahí pero estamos viendo también por otro lado Vicente Mulay cómo es la utilización de Xochitl Galvez entonces nunca antes mejor dicho es una botarga es una botarga que nomás la tienen ahí para para colarse ellos en puestos pluriluminales y pues a la pobre la lanzaron ahí enfrente no les importó los ridículos que pudiera ser esta persona y pues la lanzaron y ahí está ella está haciendo un trabajo con todo respeto pero es la tonta útil de este grupúsculo que va que va detrás de ella ganando ganando espacios y pues bueno la verdad estamos viendo la decadencia de la decadencia y afortunadamente bueno por otro lado estamos el pueblo empujando para llegar a ese tipo de cargos públicos y que la democracia participativa se enlace con la democracia representativa así es mi querido José Alfredo Molay déjame poner este tema a lo mejor no lo traíamos en agenda pero es importante porque es otra campañita otro lado sincronizado veo que hay una campaña contra Epigmenio y Barra quien le mando todo mi cariño siempre un abrazo Epigmenio nuestro reconocimiento que empezó a circular los montajes Carlos Loret de Mola desde Latinus hace un par de días dice los privilegios de ser Epigmenio y Barra el gobierno le da 150 millones de crédito y no se los cobra el propagandista estrella de AMLO le saca jugo a la 4T y hacen un hashtag que dice hashtag los privilegios de Epigmenio en Latinus Felipe Calderón el expresidente de México retuitea y dice con esto de Epig como en en inglés Pig es cerdo ponen en letras mayúscula Epigmenio que poca madre no ha robado a México es un ladrón le regalaron como préstamo 150 millones de pesos de dinero de los mexicanos cuando miles de microempresas mexicanas quebraban sin apoyo del gobierno no los va a devolver como prometió en 2024 le han perdonado una deuda multimillonaria además de impuestos que no paga solo dedicado a hacer series idealizando a narcos y al gobierno en especial allá saben quién las series son distintas no es una sola y por ahí veía que Pigmenio Ibarra ya les había respondido también a estos personajes Pigmenio Ibarra obviamente no se va a dejar y qué bueno que no se deje dice me honra que Felipe Calderón el hombre que se robó la presidencia que traicionó a la patria y por órdenes de Washington nos impuso la guerra el cómplice de García Luna el genocida se sume a la campaña de calumnias en mi contra no he de soltarlo hasta que pague por sus crímenes advierte Pigmenio Ibarra y bueno hoy con Ciro Gómez Leiva el vocero de los malandros en la cueva de los malandros ahí en Radio Fórmula llegó Lili Telles quien publicó ya también un tweet con un cochinito ya ven que buscan deshumanizar a sus críticos y dice Pigmenio paga los 120 millones de pesos que debes a los mexicanos ya te dejé la alcancía eso no un lado sincronizado Molay y como odian al querido Pigmenio que no ha cesado y no ha bajado los brazos y sigue desde el ring de ellos desde su cuadrilátero dando la batalla primero en Milenio ahí no ha dejado de publicar sus columnas después en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva y bueno pues ahí te la dejo para que la comentes mi querido Molay si pues es un dado sincronizado pero 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 de qué nivel no digo cualquier persona con una capacidad crítica mínima se puede dar cuenta que el nivel con el que están atacando de Pigmenio pues es un nivel muy raspa como decía mi abuelita muy raspa muy 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 este muy callejero no con todo el respeto a lo callejero que hay muchas mucho mucho de lo callejero que es digno y popular pero pero en esta acepción de que está muy mal hecho de que es muy bajo y como tú mismo lo señalaste esa deshumanización esa estrategia de comunicación de deshumanizar al oponente es algo muy sucio y es algo que guardadas proporciones son estrategias de propaganda utilizadas por los nazis son estrategias de propaganda que tienen su 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 móvil en los discursos de odio justamente igualar un ser humano a un animal que además los animales pues son una una maravilla en sí mismos lamentablemente hay gente que le gusta matarlos le gusta torturarlos ahí está la plaza de toros otra vez abierta gracias al poder judicial pero los animales son seres dignos seres dignos de respeto pero en la cultura sobre todo en occidente se ha se ha relacionado algunos animales con defectos humanos entonces el cerdo o la rata son muy utilizados para vincular a conductas humanas con esa ese carácter que se les da a los a los animalitos entonces en este caso utilizando la palabra pig y utilizando la imagen de un cerdo pues se lo quieren aventar a un hombre que tiene una trayectoria de lucha de organización de participación de este de movilización política y en su en su en su trabajo de comunicación y de creación y de producción pues ha contribuido en mucho no solo a la cuarta transformación sino también a la creación de contenidos distintos en la televisión mexicana ¿no? entonces es un compañero pues que es es intachable el compañero ¿no? pero lo atacan de manera grosera de manera burda porque están tratando de desviar la atención de dónde están los verdaderos los verdaderos cerdos lo digo en sentido caricaturesco en estas caricaturas que hacen los 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 moneros cuando ilustran al señor burgués al señor que se ha enriquecido de la explotación del trabajo asalariado y se infla como globo de la riqueza ¿no? no se infla artificialmente como Xochitl Galvez se infla como un globo como una chinche ¿no? por el dinero de la explotación asalariada y por el el dinero de la usura ¿no? y por el dinero del robo del hurto y de la corrupción esos esos son los que están con Xochitl Galvez son los que financian latinos pues no no está latinos financiado por uno de los mafiosos más más este más terribles que ha tenido nuestro país que es Roberto Madrazo ¿no? no están los grandes oligarcas de la Coparmex de la Concanato de la Concanaco de la Canacintra del grupo este de mexicanos por la corrupción no son ellos los los engordados de la explotación los engordados de la corrupción los que están detrás de la derecha y de la ultraderecha en nuestro país no es Epigmenio Ibarra son son los patrones de estos pseudo periodistas como Loret de Mola y son los patrones de Xochitl Galvez esos son los verdaderos los que deberían tener esas alcancías esas caricaturas así los semos se han caricaturizado en el periodismo de moneros ¿no? y las ratas pues están ¿en dónde están? pues están en el PRI ¿no? nada más que lo que el largot popular hace cuando relaciona a los animalitos con esos mafiosos es justamente relacionar la ambición y relacionar la corrupción con este su comportamiento como políticos y como empresarios ¿no? y quieren desviar la atención de que los Manlio Fabio Beltrones los García Cabeza de Vaca los Tres Cerditos fíjense que no sería no es mala no es mala metáfora es una metáfora digamos de de literatura infantil los Tres Cerditos que ya están en las pluris ¿no? Narquito Cortés y Alito y este para no romper la rima este Zambranito ¿no? Narquito Alito y Zambranito ya están en las pluris esos son los verdaderos corruptazos ahí es donde está el escándalo como los partidos que se dicen ciudadanos están metiendo en sus listas en primer lugar a los corruptazos que llevaron a nuestro país a la hecatombe al despeñadero literalmente en 36 años de corrupción neoliberal y en otros 70 años de autoritarismo priista asesino matón ¿no? y ahí está el escándalo entonces el ataque contra Epigmenio Ibarra es un ataque contra la cuarta transformación es un ataque contra la libertad de expresión porque además estos tipos utilizan la libertad de expresión para abusar de ella y generar discursos de odio y es un ataque en contra en contra de Epigmenio nada sincronizado para romper la voluntad que además no lo van a lograr de Epigmenio Ibarra pero es un espantapájaros ¿no? es un espantapájaros para desviar la atención para no hablar de la cola que ellos traen crean figuras fantásticas a la cual atacar y a la cual enviar todo el odio que puedan enviar de la gente que los sigue de la gente que les pueda creer como decía José Alfredo hace rato ¿qué les va a quedar? ¿qué es lo que van a hacer? pues eso inventar enemigos inventar hombres de paja para atacarlos y desviar la atención de lo que ellos realmente están cargando ¿cómo ves tú José Alfredo? pues mira yo ahorita que Mulay hizo esa muestra de creatividad con los tres cochinitos que me tenía muy sonriente yo pensaba cuando conocí a Epigmenio Ibarra hace ya algunos años iba cargando su cámara en la marcha de Javier Sicilia en la marcha por la paz misma que también iba al frente el senador a quien Andrés Manuel López Obrador lo califica siempre de falsario y en su momento le dijo Porfirio Muñoz Ledo le dijo usted no es un senador independiente usted es un senador sin partido así le dijo a Emilio Álvarez y Casa que también iba encabezando esta marcha de tal suerte que a donde quiero llegar es de que Epigmenio Ibarra siempre ha estado al frente de las causas que que valen la pena y en ocasiones al mismísimo Epigmenio pues ha ido a ayudar a gente que después se quita la máscara y nos damos cuenta de que decimos ay caro pues no pues no que no quisiera de a de veras esta esta marcha ¿no? o cuando también Epigmenio estuvo en el Zócalo haciendo un juicio ciudadano en contra de las autoridades por no hacer nada este con el terrible caso de la guardería ABC yo estuve ahí con Epigmenio en el Zócalo y bueno ahora esa gente es la que ataca a Epigmenio después de que Epigmenio de una manera franca y honesta puso todo su equipo este andaban más de yo recuerdo en el Zócalo esa vez del juicio ciudadano andaban más de siete cámaras tenía todo su equipo la esas camionetotas con todo tipo de herramientas ahí sofisticadas para hacer la transmisión y la grabación etcétera entonces ahora esa gente los Emilio Álvarez y Casa este pues el Javier Sicilia dentro de esos grupos este pues son los que están atacando a Javier Sicilia perdón a Epigmenio ya se les olvidó cuando cuando él de una manera fraterna nos apoyó yo lo recuerdo a Epigmenio con la cámara en el hombro toda la marcha este cuando cuando la marcha de Javier Sicilia llegó a la UNAM no bajó la cámara en toda la marcha Epigmenio y pues bueno todo eso ya se les olvida ¿por qué? porque cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república como dice nuestro presidente fuera máscaras ya se hizo la división ya no podía haber medios como dice el presidente Robaledos que andan en agua en agua dulce y en agua salada este y entonces se rompe todo eso y ahora si vienen los ataques pero Epigmenio Barra sigue defendiendo causas sigue siendo un un comunicador apasionado de lo que sucede en el país y lo mismo ha trabajado para esas personas que se decantaron para para el lado de la derecha y sigue Epigmenio Barra haciendo dándonos a conocer todo este tipo de cosas y comprometido con una causa que pues para todos ahora hay un 80% de los mexicanos que estamos de acuerdo con esta causa y entonces pues está de lado correcto la historia y precisamente por estar de lado correcto la historia pues empiezan esos ataques de quienes ya perdieron privilegios de quienes ya no tienen credibilidad y pues no tienen otra cosa más que empezar a aventar lodo pero pues bueno para eso estamos para recordar una partecita muy pequeña de la gran trayectoria del maestro de Epigmenio Barra y para mostrarles para mostrarle al maestro todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño José Alfredo si te parece cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales maestro si gracias pues bueno estamos en Twitter antes perdón en X antes Twitter como arroba Gutiérrez Falcón en TikTok también estoy como arroba Gutiérrez Falcón y en Facebook como José Alfredo Gutiérrez Falcón ahí estoy a sus órdenes te mando un abrazo José Alfredo que bueno que estás de regreso en estas pantallas mi querido Molay porque nos cerramos también invitando a la audiencia a tus esfuerzos pues a la orden compañeras compañeros pues estamos ya saben que yo ando acá organizando unos círculos de estudio junto con otros camaradas de acá de la alcaldía Benito Juárez y de otras partes del país las hacemos por Zoom y los transmitimos por Facebook Live y pueden ingresar todos al Zoom a discutir a estudiar con nosotros el Círculo Esparta se reúne los domingos a las 5 de la tarde Círculos Semilleros de Conciencias los martes a las 7 de la noche o sea no los lunes lunes a las 7 de la noche hoy y el Círculo de Norte a Sur se reúne los martes a las 7 de la noche y va a iniciar un nuevo ciclo de su trabajo en la 4TV también nos pueden encontrar ahí es donde estamos chambeando haciendo entrevistas y colaborando junto con otros camaradas con Paola Medina que da las noticias y con otros camaradas que hacen análisis político filosófico y de todo tipo y pues acá acá dando la batalla compañeras compañeros les mando un fuerte abrazo muchas gracias Vicente muchas gracias camaradas José Alfredo que gusto verte un abrazo hermano y pues acá dando la batalla seguiremos nos vemos muy pronto gracias Molay gracias José Alfredo que pasen excelente tarde y